Hoy me separan de ti Dicen que junto a ti soy poca cosa ¿Por qué me tratan así? Si a ti te he tratado como a una diosa ¿Por qué la vida es así? Te tomé un día mis manos cual fresca rosa Y hoy para verte feliz Te dejo libremente como una mariposa Y aunque tenga que sufrir Sacrifico mi amor para que seas dichosa Porque tú me enseñaste a reír Porque tú me enseñaste a amar Porque tú me enseñaste a vivir Con tu cariño Pero tienes que sepan también Que soy humano Y que a pesar de mis años También te puedo querer Amor Donde quiera que estés Y donde quiera que te encuentres Te acordarás de mí Y de aquel amor Que un día tú y yo nos profesamos Tal vez tu amor para mí haya muerto Pero mi amor para ti Seguirá viviendo Hasta el último día de tu vida Deseo que seas muy feliz Te sobra juventud Tienes belleza Yo en cambio Muy triste estoy Mi corazón Se muere de tristeza Y aunque tenga que morir Por tu felicidad Me voy de tu presencia Si mi pecado es quererte Llevaré de por vida Mi penitencia Pero llevarás contigo Lo que aprendiste Con mi experiencia Porque tú me enseñaste a reír Porque tú me enseñaste a amar Porque tú me enseñaste a vivir Con tu cariño Pero quiero que sepan también Que soy humano Y que a pesar de mis años También te puedo querer Tener Música Mil Música 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 CC por Antarctica Films Argentina